El que sabe, sabe Ayapango es un pueblito Como muchos que hay aquí En mi México querido Si no sabes, hay de ti Todo el que quieras saber Ayapango viene a ver El que sabe, sabe Ayapango es clave El que sabe, sabe Y es mejor saber Bonito, ¿verdad? Muy bonito, caballo Si fuera de usted, ¿cómo le pondría? Si ese animal fuera mío, le pondría El relámpago Muy bonito nombre, pero fíjese que no le queda ¿Por qué no le queda? Pues porque no es caballo, es yegua Lo que pasa es que como me está pegando el sol ahorita así de frente Y no traigo lentes, entonces no alcanzo a distinguir bien Pero está bonito el animal Está bonito Oiga, don Fausto, fíjese que hace mucho Yo ya le había dicho al licenciado de un aumento Y pues no veo nada en claro Pero yo creo que usted sí me lo va a dar, ¿verdad? Ya estuve revisando todo lo que ganan ustedes aquí en el rancho ¿Verdad que gano repoquito? No, yo diría todo lo contrario Para mi gusto ganas demasiado No, hombre, con eso de que ya no está Remigio No sabe qué de trabajo tengo Ya no está Remigio, pero estoy yo Los voy a traer derechitos ¿Sabes qué vamos a hacer? No me vayas a salir Con qué hora que salga, don Fulgor me va a aumentar No, 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 es necesario Te voy a vigilar yo personalmente Y si no me gusta cómo trabajas Te bajo el sueldo Está bueno, pues si gano una miseria Y esa es mi última palabra Ni una palabra más Está bueno Está bueno Como ves, le dije que eras yego y me lo creyó Chulada de cuaco, hombre Pues mira, Manuel, aquí en este rincón es donde creo que queda bien la casita Pues ya te digo, tú, yo te hago lo de la albañilería y lo de la carpintería Pero pues tú tienes que decirme cómo quieres la casa Ah, mira, a propósito, aquí hice un planito, mira A ver Está ahí más o menos mal dibujado, pero creo que sí se entiende Pues más o menos Ahí quiero una sala grande, bastante grande Y junto, pegado, ahí está marcado ¿Eh? Tres cuartos para recámara Ah, caray, pues qué piensas tener tantos chamacos, hombre Si todavía ni te casas Bueno, bueno, pero pues puede que un día, Manuel, ¿por qué no? Oye, ¿y de seguro va a ser con Martita, que no? Pues quién sabe, Manuel, quién sabe Ahorita anda medio disgustada, fíjate Oye, pues nomás dime, ¿le llevamos una serenata, hombre? ¿Qué tal si con eso se encontenta? Bueno, ahí lo que te aviso Oye, Manuel ¿Eh? Y mira, aquí quiero una cocina bien grande Pero grandota Oye, con su fogón y todo, ¿no? Con fogón Vieras que ahorita estoy haciendo uno en mi casa Además estoy haciendo una cunita que... Bueno, ya verás, ya verás Oye, ¿y cuándo podemos empezar con esto? Pues mira, es cosa de que... Pues de que abramos las zanjas para echar los cimientos Bueno, mira, yo me voy a contratar gente Para que me ayude y hacerte todos los trazos Bueno, pues ya le vamos dando poco a poco, ¿no? No, 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 ningún poco a poco, Manuel Yo tengo mucha prisa por cambiarme para acá Oye, pues ¿qué, tienes mucha prisa en casarte? No, Manuel, pero mira Desde que me salí del rancho Estoy viviendo en cerritos en la casa de un amigo Y tú sabes que el muerto y el arrimado a los tres días apestan Vieras que eso mismo me dijo un tío mío cuando era chamaco Bueno, pues nomás es cosa de que vayas comprando los materiales y le vamos dando Ya, bueno, yo me encargo de arrimarlos aquí Oye, Manuel, y cambiando de tema ¿Qué razón le das de don Quirino? ¿Cómo sigue? Vieras que está mal el viejo, hombre Pues ya ves que a sus años estas cosas están tan difíciles Bueno Sí, ya está grande, ¿no? Ya, hombre Pero no está bien, Atilano La decisión fue del pueblo y hay que respetarla, hombre Pero, Nico, ¿de qué otra cosa voy a vivir? Es mi negocio Ah, bueno, pero eso yo no lo sé Pero, pues, la orden fue de que se cerrara, ¿no? Mira, Nico, la orden fue de que se cerrara Pero voy a seguir vendiendo Tengo mis razones No, no, no tienes ninguna razón Y tú estás procediendo mal y estás mal No tienes ninguna razón, tú ¿Cómo no? El municipio me vendió una licencia para que vendiera Yo la pagué Todavía funciona tres meses Tengo derecho a vender El municipio dice que... Mira, yo de licencias no sé nada Pero, en todo caso, pues, que te devuelvan algo de dinero y se acabó No Voy a seguir vendiendo Mira, yo te voy a plantear esto Nada más mira esta imagen Tú no tienes hijos Pues sí, tienes familia, ¿verdad? Imagínate a estos niños que salen de la escuela y que pasan por enfrente de tu negocio ¿Qué es lo primero que ven? Borrachotes, hay tirados en tu cubito, hombre ¿Tú crees que ese es el ejemplo que nosotros le tenemos que dar a los infantes? Pues que se den vuelta por otra esquina Ay, Atilán, Atilán, hombre Mira, ya el maestro Alfaro está muy enojado contigo Un día de estos Se va a meter muy duro, ¿eh? Y tú sabes que es muy leguleyo Pues si me hizo los mandados el presidente Con mayor razón el maestro El presidente, el presidente Tú sabes muy bien que Millo Es muy tranquilo, hombre Muy calmadito Pero lo vas a hacer enojar Lo vas a hacer enojar Y entonces te va a meter un susto Pues a ver qué pasa Porque yo también tengo de dónde agarrarme Mira, no hay que llegar a las extremidades Tú, vamos a ponernos como la gente decente Haz una cosa Abre más tarde O abre en la noche, hombre No, no Porque hay gente que quiere tomarse el tempranero Y ya te dejo Porque tengo que atender mi negocio El tempranero Para las gargantas aventureras Cualquier hora es buena, hombre Adelante, doctor ¿Qué? ¿Ahora vienes como paciente? No, vengo como amigo Aunque con una doctora como tú Me gustaría estar enfermo ¿Cómo sigue, don Ignacio? Muy bien Ahora lo que necesita es reposo El que sí está muy delicado es don Fungor ¿Y cómo está el caballo de don Ignacio? No, ya no tuvo remedio Ni modo Pero, pues Vengo a platicar de otras cosas contigo Bueno, pues A ver Dime, ¿qué quieres platicar? Pues Estaba pensando que Como tú eres una mujer sola Y yo soy un hombre solo Pensaba que ¿Por qué no No salimos a A cenar A pasear? ¿Qué te parece este fin de semana? No puedo, Otón Te lo agradezco mucho Pero Hoy mismo van a internar a don Fungor Y yo necesito estarlo viendo Bueno, pues En otra ocasión No sé qué decirte, Otón Yo estaba pensando una cosa muy chistosa Que hasta Hasta podíamos poner un consultorio juntos Dividido Y por una puerta entran Tus pacientes Y por otro entran sus animales Sí que sería chistoso Pero yo no tengo ningún interés En tener un consultorio particular No, nada más era Era una puntada mía Es que Quisiera que te casaras conmigo Ay, Otón Pues No Tú y yo siempre hemos sido Buenos amigos Pero Pero nada más ¿Me desprecias? No, claro que no Te lo agradezco Pero Yo quisiera que siguiéramos siendo amigos ¿Por qué no lo piensas un poco? Mira, Otón No creo que haya nada que pensar Pero espero que No me guardes rencor por esto No, claro que no Pero Voy a insistir y te voy a convencer Bueno Buenas tardes Adiós Nos vemos, Otón Nos vemos Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Újule Manuel Ya vas bien adelantado Pues es que tengo que terminar rápido la cunita Pero si falta mucho para que nazca el niño Pues sí, ya lo sé Lo que pasa es que como voy a trabajar con el remijo No vaya a ser que luego no vaya yo a tener tiempo Oye, te traje agüita de limón Está bien fresca Ya vi, gracias Cántame una canción, ¿no Manuel? ¿Ahorita, ahorita mismo? Sí, porque yo me tengo que ir a ver a mi papá Bueno Oye Que la doctora va a ir a verlo, ¿no? Pues sí, yo creo que no tarda Una cortita ¿Una cortita? Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos El remijo ¿Qué haces por aquí, hombre? No te vaya a correr, licenciadito Hombre, deja de eso Figúrate que ya hasta tiene el nuevo administrador Ah, caray Y yo creí que te iba a dejar a ti en mi lugar Pues fíjate que eso quería Pero yo la mera verdad Yo lo quise Y además ya no estoy a gusto ahí Fíjate nomás si te quejabas de mí Qué bárbaro Bueno, ¿y qué andas haciendo por aquí? Pues nada de que me enteré Que estás haciendo tu ranchito Y pues vine a ver si me das trabajo No, Chepe, pero pues Esto va para largo Además yo quisiera que te quedaras ahí en el rancho Tú eres medio testarudón Pero cuando menos le tienes estima al patrón Y eres noble, Chepe Pues pobre patrón Sí, yo lo aprecio también bastante Pero fíjate que hoy se lo van a llevar al hospital A caramba, ¿qué tan mal está? Sí, está muy grave Oye, Chepe, te voy a encargar mucho Sí Que me digas dónde está hospitalizado Para ir a visitarlo Sí, cómo no Yo te aviso Ándale pues, mi Chepe Oye, mira Sí Búscame por ahí unas estacas y unas piedras Para poner aquí un mogote Ándale Sí, cómo no Ándale pues Remigio, fíjate que ya me acordé Que tengo cosas que hacer Pero Te ayudo moralmente Luego nos vemos Sí, por siempre, Chepito Ándale, Dios te amore Adiós Ay, Chepe Por eso no te preocupes No era Anselmo Porque no podía ser Anselmo Ay, pero qué susto me llevé, Marta Lo que me extraña es que no estuviera en el refugio Porque lo habían trasladado ¿Y averiguaste la dirección que venía en la carta? Sí, es la dirección de la cárcel Pobre Anselmo Va a estar mucho tiempo ahí, ¿verdad? Un poco Ay, Amalia Me da tanto gusto que seas tan buena Después de lo mal que se ha portado contigo Y todavía piensas en él Lo quieres, ¿verdad? No, no es eso, Marta Lo que pasa es que no dejo de sentir feo que le pasen esas cosas Bueno, se los hace tarde para la clase Vámonos Entonces, ¿qué, Ramiro? Mira Aquel que está allá Ese es el árbol del amor Cuenta la leyenda que la muchacha que se sienta a su sombra Consigue marido ¿Y tú no te quieres sentar? No Yo no, ¿para qué? Si así estoy bien Uy Ojalá te quisieras sentar ¿Para qué? Es que Yo quiero hacerte una pregunta ¿Y qué me quieres preguntar, Ramiro? Mira, Lenita Yo no sé andar con rodeos Yo quiero que seas mi novia Quiero casarme contigo Ay, Ramiro Ahora sí me agarraste bien desprevenida Es que no sé qué contestarte Pues Contéstame lo que quieras, pero cásate conmigo No, es que Ni siquiera sé si me quieres de veras Sí te quiero Mucho No, pero Primero me tienes que demostrar que sí me quieres en serio Dame una prueba de amor ¿Una prueba? Sí Sí, algo que me demuestre que me quieres Ya sé, mira Tú sabes que va a venir un boxeador al pueblo Sí Pues yo me voy a pelear con él ¿A pelearte con él? Sí No Eso demostraría que eres valiente Pero ¿Yo qué gano con que te pongan los ojos morados? Ah, pues con eso te demuestro que te quiero mucho No, no Mejor piensa en otra cosa Al fin hay tiempo Bueno, pero cásate conmigo No sé Eso depende Pues la única solución es que usted le cancele la licencia Eso es lo de menos Se vence dentro de dos meses Pero Este hombre es capaz de conseguirse una de la capital del estado Ya ve que es hombre de muchas mañas Pues sí, pero algo tenemos que hacer No podemos quedarnos con los brazos cruzados Lo importante es convencer a la gente Yo estoy de acuerdo en que cada quien se dé sus gustos de vez en cuando Pero En el lugar indicado y Y a sus horas, ¿no? Pues vamos a hacer campaña Y yo por mi lado Pero usted no se me vaya a quedar tranquilo No, no, nada de eso Vamos a estar sobre eso Martita Hazle caso Tenemos que hablar muy en serio, mujer A don Emilio le urge este trabajo Déjame terminar Mira, Marta Si el otro día no llegué Fue porque se me descompuso la camioneta ¿No sería porque se descompuso la motocicleta? Y ahora me vas a salir con esos senos ridículos, Marta Mira, esa muchacha Nada más me dio un aventón al pueblo Nada más No soy tan tonta, Remigio Déjame trabajar, ¿sí? Pues yo tampoco soy un mentiroso Mira, últimamente, Martita Si así lo tomas, así lo dejamos, ¿eh? Ya nos vimos Qué bonito está el día, Tere Oye, ¿no vas a ir a trabajar con don Fulgor? No Mi papá dijo que mejor no Que me quedara en la casa a ayudarle a mi mamá ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¿Sabes quién me anda pretendiendo? Pues debe de ser Ramiro Porque cada vez que te ve te pone unos ojos Sí El otro día me quería decir algo Pero no se animó Y mira, ya ves que tiene sus tierritas, ¿eh? ¿Y a poco por eso te casarías con él? No, por eso no Ay, pero sí me gusta mucho, Ramiro Ay, pues yo creo que va a ser niño Estoy segurísima No se oye nada No No Ay, pues yo creo que va a ser niño ¿Qué? 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 No, 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 no. Al cuarto, ahí está, párale, allá, al centro. ¡Abajo! ¡Tírale abajo! ¡Vamos, Mancho, vamos! ¡Dale duro, dale, ya lo tiene, Mancho! ¡Dale, dale, dale! ¡Lencho, Lencho! ¡Dale duro, Lencho! ¡Dale duro, Lencho! ¡Ya lo tienes controlado, vamos! ¡Dale duro, Lencho! ¡Vamos, Lencho, ya lo tienes! ¡Gáchate abajo, abajo, arriba! ¡Vamos, vamos! Nico, veo muchas estrellas, muchas. Soy la estrella del boxeo, ¿yo? Sí, Lencho, pues te descuidaste, hombre. ¿Quién ganó? Pues quién va a ganar si caíste como guajolote, hombre. Lo diste el uno, dos, el uno, dos. Ay, me duele la cabeza. Como si me hubiera atropellado un auto. Pues sí. Nico, ¿qué? Anotaste las placas. ¿De qué tú? Del auto. Ay, ay, ándale, vente. Te llevo a tu caja, ándale. Buenos días, Lencho. ¿Qué pasó? Le llegó una carta. ¿Qué trabajador andas, Fermín, ahora? Pues, ¿qué quiere que haga? Ya estoy grande y necesito ganar dinero. Sí, pero conmigo no querías ganártelo. Ah, pero si usted no me quería pagar. Y luego con que se siente maestro Lencho, pues hasta de sumozo me agarró, yo me acuerdo. Bueno, es que un hombre con mi experiencia no puede dar sus conocimientos gratuitamente. Gratuitamente. Ah, mire, aquí está su carta. Oye, Fermín, ¿y qué le escriben a mucha gente? Sí, a mucha. Mira cuántas cartas traigo. Pues a mí nadie me escribe. Bueno, es que tú no tienes amigos. Pues hay uno que otro. ¿Y a poco repartes todas las cartas del pueblo? Sí, también voy a los ranchos. Hoy tengo que ir al Rosedal, a los Tinoco, ya no sé cuántos más. Vamos a ver quién me escribe. Oiga, don Lencho, le encargo tantito mi moral. Voy a entregar unas cartas aquí a la vuelta. Sí, 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 déjame. Sí, aquí se lo dejo. Oye, oye, ¿y tú qué ves? Si ni siquiera sabes leer. ¿Quién dice que no? Si me faltó tantito para aprender a leer bien, pero ya mero. Me están cobrando. Híjole, ¿y qué te están cobrando? Bueno, ¿y a ti qué te importa? Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, mira, Lencho, este... Se descompuso la antena de la camioneta del rancho, pero pues a ver si me la puedes arreglar. Ponle un alambre a la camioneta y ya. No, hombre, ¿cómo con un alambre? Pues no se puede. ¿Cómo que no? Pues el alambre no está hueco. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues mira, ¿no ves que la antena tiene un agujerito, mira? Entonces, para recibir las ondas sonoras, vienen así de por allá arriba y entran por el agujerito, pasan por aquí, luego por el cable y luego ya entra el radio y rum, entra el sonido. Claro, claro. ¿Qué sí? Tú deberías haber sido ingeniero en electrónica. Claro, nada más que ya sabes qué es esto. Déjamela ahí, yo te la voy a arreglar. Bueno, Lencho. Oye, Lencho, ahorita que no está el termín, vamos a ver las cartitas, ¿a quién le escribe, no? Sí, sí, vamos a ver eso. Pásamelas. Sí. Mira, le escriben a Camilo Aguayo. Ah, el Camilo. Señor Austroberta Ríos. A la chaparra. Ah, la chaparrita, sí. Sí, sí. Bonita, ¿verdad? Sí. Señor Filigonio Mercado, al dueño de la polquería, mira. Ah, sí. Señora Felicitas Armenta. ¿Y este quién es? ¿Quién sabe? Pues ni yo tampoco sé. Pero debe tener la dirección. Pues dice calle del Real Número 14. Ah, pues ahí es donde vive Don Quirino. Sí, pero no vive la tal Felicitas Armenta. Oye, ¿le mandan de dónde? Tingambato. Michoacán. 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 Oye, pues por el nombre debe estar muy lejos ese lugar. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Y dice, remite Joaquín Arturo Correa. Ah, caray. ¿Y ese quién es? No sé, ni yo lo conozco. Ni yo. Nos quedamos con la carta y luego la vemos. Sí, guárdala, guárdala. Ya, luego pasas por la antena. Bueno, ahí te la dejo y luego vemos lo de la carta. Sí, sí, ándale. Sí. Don Nico. Sí, Martita. ¿No ha llegado Fermín con la correspondencia? Fermín. Sí, ya vino. Pero ya tiene mucho rato que se fue. Anda retrabajador el muchacho ahora. Ay, qué bueno, más le vale. Oiga, ¿y no trajo algo para mí? ¿Como qué, Martita? Pues un paquete, como tamaño carta. ¿Un paquete? Sí. A ver, déjame ver. ¿Como este, será? ¡Qué bueno! Esto va a ser una sorpresa para Amalia. ¿Ah, sí? ¿Como de qué sorpresa, Martita? Ya verá, don Nico. No sea tan curioso. No, si no es curiosidad. Es nada más saber si se trata de una sorpresa, pues de qué se trata, ¿no? Tenga. Se lo lleva a la clase y ahí me lo entrega. Oiga, ¿y cómo va el asunto aquel de la pulquería? Pues que va a seguir abierta. Ay, ¿pero qué no le iban a cerrar? Pues sí. Emilio le iba a clausurar, pero pues... ¡Don Emilio! Ay, Martita, me aché entre nosotros. Bueno, don Emilio le iba a clausurar, pero yo le dije, ¿para qué lo clausuras, hombre? Si luego los dueños se van a la capital, hablan con las autoridades que tienen más poder, ¿le dan el permiso para que siga abierta? Tienes razón, me dijo. ¿Y hoy está abierta? Pues sí, temprano pasé por ahí, ya andan vendiendo pulque, Martita. Pues yo creo que lo único que queda por hacer es convencer a la gente de que no se ponga a beber tan temprano y enfrente de los niños. Pues sí, eso debería de ser. Bueno, póngase a trabajar, ¿no? Sí, estoy trabajando, Martita. Estoy trabajando. Mira, Chepe. Estoy pensando en comprar unos tres sementales de esos de alto registro para mejorar la raza de estas vacas. Oiga, licenciado, esos sementales de alto registro son esos grandotototes. De esos que ganan premios en las ferias. Ah, entonces ya sé para qué los quiere, para cruzarlos con las vacas. Así es, Chepe. Pero hay que tenerles mucho cuidado, ¿no? Y hay que mantenerlos muy sanos. Pues voy a necesitar unos vaqueros porque hay que bañarlos todos los días. El rancho da para eso y más. Y hay que darles también alimento todo el día, comen a todas horas. Hay que vigilar nada más que no les falte. Ah, bueno. Pues voy a tener que sembrar alfalfa en el terrenito de riego porque parece que la pastura seca no le sirve. Eso es lo que estoy pensando, Chepe. Fíjate que el maíz ya deja muy poca utilidad. No se crea, licenciado. Aquí es lo que más comemos. Pues sí, pero yo tengo que ver por la prosperidad del rancho. En los demás terrenos vamos a sembrar. Duraznos y Membrillos. Ya lo sabe el patrón. A su tiempo lo sabrá. Está bueno, licenciado. Bueno, Chepe, vamos a trabajar porque ya es tarde. Ándale. Vamos, vamos. Ya, es tarde, vamos. ¡Qué bueno que te veo, Nico! Pues no ha de ser tan bueno para mí que me andas buscando. ¿Sabes que te quiero pedir un favor? Si yo cobrara por eso. ¿De qué se trata? Estoy... Tengo un apuro, mejor dicho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué, es muy grande o qué? Pues mira, este... Tengo una deuda y tengo que pagarle luego, luego. Y si no lo pago luego, luego, me quitan toda la herramienta de mi taller. Mmm, ya sabía yo que se trataba de dinero. Mira. ¿Que es mucho? Pues míralo ahí. Ah, caray, pues si es mucho. Sí, pero mañana tengo todo el dinero suficiente y te lo puedo entregar. No, ni pensarlo. Tú sabes que yo estoy ahorrando para comprarme un ranchito. Si te doy mi dinero, me vas a dejar con una mano atrás y otra adelante. Oye, ¿cómo que no, Nico? Mira, si me quitan a mí mi herramienta, es como si me quitara una mano. ¿Qué digo? Más los dos brazos, las dos piernas. Pero te das cuenta de lo que me estás pidiendo, Lencho. Mis ahorros, hombre. No, además, yo no te tengo mucha confianza. Oye, pero no me vas a dejar así morir solo. Pues sí. Es que no puedo, Lencho. Oye, Nico, mi vida depende de ti. Tú me puedes condenar a muerte o tú me puedes salvar. Pues mejor lo primero, porque de veras no puedo, Lencho. Nico, no puede ser. No me obligues a pedir limosna. No seas tan ingrato, Nico. ¿Pero qué quieres que haga si no puedo? Oye, Nico, está bien. Me enfrentaré a mi miseria. Pero yo, yo sabré sobreponerme a esta tragedia. Ah, ¿sí? Entonces, este, ¿tienes la seguridad de poder pagármelos mañana en la mañana? ¡Claro que sí! Y te juro, Nico, que jamás pensé que por tres horas de espera, tres o cuatro horas, tú ibas a demostrar un corazón tan duro y tan corrioso. ¿Me estás chantajeando o cómo se llama eso? No, nada, yo ya me iré. Me iré como el sol cuando muere la tarde a limpiar mis herramientas y empaquetarlas para que así se las lleven más fácilmente. Ya, 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 ya no estés lloriqueando. Ándale, acompáñame a mi casa para que te dé el dinero. ¿Qué es verdad, Nico? Pues sí. Qué gran hombre eres tú. Te apiadas del dolor de tu hermano. No, no, nada más no te mandes, ¿eh? No te mandes, ándale. Vámonos. Tú eres mi salvador, Nico. ¿Qué salvador? Soy Nicolás García. Nico. No, pero eres el hombre campana y te voy a cumplir. ¿Sabes por qué eres campana? Porque eres tan, tan, tan noble, tan, tan comprensivo, tan, tan amigo. Vamos, vamos. ¿Me cumples, eh? Te cumplo. cop, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!